Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy traemos una comparativa muy interesante y de máxima actualidad. Hoy enfrentamos al Tesla Model Y contra el Mustang Mach-E. ¿Cuál de estos subamericanos será el ganador? Acompáñame porque te voy a contar lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Comienzo por el Tesla y hay que decir que este Model Y se basa en el Model 3, así que sus dimensiones son similares. Mide 4,7 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,6 de alto. La batalla es de 2,9 metros, así que hay que esperar que su habitabilidad sea realmente buena, pero eso lo veremos luego. El tema del diseño siempre es subjetivo, pero lo que no se puede negar es que todo aquel que conduce un Tesla denota prestigio. A mí personalmente me resulta un poco soso por fuera. Estas líneas que tiene son demasiado iguales, todos los Tesla me parecen lo mismo, pero bueno. Destaca por esta parte frontal en la que carece casi por completo de calandra, simplemente una pequeña aireación en la parte baja, estos pilotos rasgados, llantas pueden ser de 19 o de 20 pulgadas. En este caso las monta de 19 con unos neumáticos Hankook Ventus. En el lateral líneas muy sencillas, manetas de las puertas enrasadas con la carrocería, que se presionan para abrir la puerta, y una línea descendente de techo, un poco de cierto estilo coupe, parecido al Model X, pero en pequeño, que bueno, la verdad que sí que le da cierto aire deportivo. En la parte trasera líneas igualmente simplistas, el logotipo dual motor de esta versión, que está equipada con motor en el eje delantero y en el trasero, y un alerón en la parte baja del portón, que le da un aire también más dinámico. El Mustang Mach-E es un coche completamente diferente, pese a ser eléctrico, tiene un diseño con una carrocería muy musculosa, la verdad que transmite fuerza, transmite poderío, a mí me gusta mucho más. Basta con fijarse en esta calandra, también completamente carenada, con el caballo galopando, que también aporta esa sensación de fuerza, y un detalle muy chulo es que en la parte baja se puede airear, pero es aerodinámica activa, se abre o se cierra para ventilar mejor o peor en función de las necesidades de cada momento. Otros detalles de diseño que me gustan son estos pasos de rueda muy marcados. Las ruedas son de 19 pulgadas, igual que en el Tesla, en este caso van montadas con neumáticos Bridgestone Turanza. El puerto de carga va aquí en la aleta delantera izquierda, un lugar menos adecuado desde mi punto de vista, que en el caso del Model Y, que va escondido en el piloto trasero izquierdo. La línea lateral también tipo coupé, muy chula, y en la parte trasera vemos que quizás hay un bloque demasiado macizo, con unos pilotos que se meten en el portón, no me termina de convencer tanto el diseño, pero bueno, la verdad es que transmite deportividad y no está del todo mal. En el caso del Mustang, la puerta se puede abrir presionando el botón que hay en el lateral del pilar B o con una combinación numérica también de este mismo pilar. Respecto a su tamaño te confirmo que mide 4,7 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 de alto. Así que es 39 milímetros más bajo, 40 más estrecho y 27 más bajo. Claras diferencias que se notan cuando los ves juntos y compruebas que el Mackie parece más deportivo y radical. La distancia entre ejes es de 2.984 milímetros, que son nada menos que 94 milímetros más que el Tesla, lo que es mucho porque el Model Y ya ofrece un espacio salvaje. Luego lo vemos. Un detalle que no he comentado todavía es que los dos se pueden controlar casi por completo desde sus respectivas aplicaciones móviles para funcionalidades como abrirlo desde fuera, localizar su ubicación o preacondicionar la climatización del habitáculo. Antes te hablaba del prestigio que aporta el Model Y y ahora que los tenemos aquí juntos, ¿cuál de los dos es el que te da más sensación de categoría, de calidad? Bueno, la verdad es que también es algo muy subjetivo y creo que están realmente igualados en este sentido, pero si te interesa mi opinión, yo me quedo con el Mackie. El habitáculo es casi idéntico al del Model 3 por no decir que es un calco absoluto. Si conoces el Model 3 sabes de lo que te hablo y si no puedes echarle un vistazo al vídeo que yo mismo hice hace un tiempo pinchando en esta pestañita que te dejamos aquí arriba o buscándolo en nuestra página web. Bien, calidad de materiales. La verdad es que me pasa lo mismo que con el Model 3. Creo que es un coche que para estar valorado en más de 60.000 euros adolece de cierta falta de calidad. Tiene este símil piel, que eso es un detalle que le gustará a los amantes de lo ecológico, no es piel animal. No tiene mal aspecto pero se nota que le falta un puntito. Tiene costuras, bordados, aquí en los laterales de la consola central, en las puertas. Esta madera sí que es un poquito mejor, el aluminio cepillado me gusta también, pero en fin, como te digo, calidad un poquito mejorable para lo que cuesta. Los acabados no están mal, son correctos, pero comparado con otros modelos de ese precio, incluso con su rival en esta ocasión, con el Mustang, le falta algo de solidez. Me gusta mucho más, sin lugar a dudas, la sensación de amplitud que ofrece, beneficiada por su gran superficie cristalada. La línea de cintura va un pelín más baja de la cuenta y eso, como digo, mejora la sensación de espacio. A eso también contribuye el techo solar panorámico, que te da un plus de luminosidad y mejora también esa sensación subjetiva de espacio. Lo que es peor es la visibilidad, especialmente hacia la parte trasera, debido a unos pilares C un poquito más gruesos de la cuenta. Otros detalles de equipamiento que vienen de serie en el Tesla Model Y, asientos delanteros eléctricos y calefactados, consola central con espacio de almacenamiento bastante grande, base para dos teléfonos móviles y cuatro puertos USB, dos en la parte delantera y dos en la segunda fila. En lo que sí destaca, como puedes suponer, es en el apartado tecnológico con esta super pantalla de 15 pulgadas, que parece un ordenador portátil puesto ahí en medio del salpicadero o una mega tablet, mejor dicho, y desde aquí se controla todas las funciones del vehículo. Aquí en la parte izquierda te localizas siempre el vehículo en la carretera, ahora no distingues líneas porque estamos fuera estacionados, con lo cual no es así, pero si vas en marcha te delimita el carril por el que circulas y distingue, como ves, en este caso sí, los vehículos que están delante de ti o en el carril contiguo. Aquí abajo deslizando también tienes los datos del ordenador de viaje, me ha costado encontrarlo la verdad, una vez que lo conoces ya sabes que está ahí, pero en marcha te cuesta habituarte a ello. Y otros datos que te da, por ejemplo, el sistema de presión de los neumáticos. A la derecha el protagonista principal siempre es el navegador, porque Tesla tiene su propio sistema de navegación que calcula las rutas en función de los puntos de carga, así que está muy bien desarrollado. También muy buena la conectividad con el teléfono móvil, no es MirrorLink, no es Android Auto, no es Apple CarPlay, es un sistema propio de Tesla, que por cierto no, todavía no trabaja distinguiendo los mensajes de WhatsApp, pero sí todo lo demás, incluso se pueden compartir las rutas que calculas con Google+, por ejemplo. Y aquí abajo tienes el desplegable del sistema de sonido, puedes elegir radio, Spotify, incluso karaoke. ¿Qué más otros detalles? Multitud de funcionalidades para llamar, esto también cuesta encontrarlo porque buscaba el símbolo de un teléfono y me ha costado un poquillo. Y luego las curiosidades que siempre tiene Tesla, que ahora se localizan en el Toybox. Puedes tener un blog de dibujo para que tus hijos se entretengan, puedes poner el fondo como si estuvieras circulando por Marte, esta función de emisiones de pedos que siempre resulta graciosa y curiosa, aunque ya es conocida. Y luego también puedes hacer otras funcionalidades muy chorras, pero que ahí quedan por si las quieres poner, como que el carril por el que circulas tenga color arcoiris, por ejemplo. Como te digo, cuesta cogerle un poco el truquillo al sistema, pero hay que reconocer que es súper completo y lo bueno es que tiene actualizaciones online constantes sin que te desplaces al concesionario. Las tenemos aquí en software, automáticamente te avisa y se actualiza. ¿Qué grandes ventajas tiene también? Antes te decía que la visibilidad trasera no es demasiado buena, pero con este sistema de cámaras que incluso te avisa aquí, como ves, de la distancia en centímetros que tienes hasta el objeto más próximo, la verdad es que aparcar y moverse en zonas estrechas es mucho más cómodo. Otro de los elementos tecnológicos del que todo el mundo habla cuando estamos con un Tesla es del sistema Autopilot, que permite conducción autónoma de nivel 2. Siempre hay que mantener las manos en el volante, pero mantiene el carril, incluso te permite cambiar si accionas el intermitente, funciona realmente bien. Lo hace a través de dos cámaras, un radar y 12 sensores ultrasonicos. Bueno, ya he pasado aquí a la segunda fila para hablarte de espacio, pero no he cerrado todavía la puerta para que veas que se abre bastante y eso facilita el acceso. Una vez acomodado aquí dentro veo que el hueco para las piernas es enorme, ofrece 80 centímetros de distancia para las piernas, además el asiento va bastante elevado y eso te permite meter con total comodidad los pies y estirarlos incluso, así que la posición es realmente cómoda. El espacio a lo alto también es bastante bueno ya que tiene techo de cristal de serie, como te decía antes, y hay casi un metro de altura para la cabeza, así que ni los más altos tendrán problema. A lo ancho la verdad es que va un poquito más justo porque la distancia a la altura de los hombros es de menos de 140 centímetros, lo que no es un gran dato, la verdad. Los asientos están bastante bien, tanto por comodidad como por el mullido. La plaza central es más estrecha, así que no recomiendo usarla ocupando tres sillas infantiles o ni siquiera tres pasajeros. Lo bueno es que son regulables en inclinación, tienen dos posiciones como ves y lo que no tienen es regulación longitudinal, pero eso es algo que tampoco tiene el Mustang, tampoco la reclinación en inclinación, así que en ese sentido es mejor el Tesla. Por cierto, se va a poner a la venta una versión de 7 plazas con tercera fila de asientos, pero Tesla todavía no ha confirmado cuándo. Evidentemente no puedo dejar de hablar del maletero y para que entiendas lo grande que es, te voy a dar solo un dato, 854 litros. Pero tiene truco, como ves no tiene bandeja y el dato que ofrece Tesla es hasta el techo, así que no sería comparable al de su rival. No obstante, las formas son totalmente aprovechables y se nota a simple vista que es enorme. Y si abates los respaldos a través de estos mandos que hay en el lateral izquierdo, el volumen asciende a 2.041 litros. Y bajo el capó delantero hay otro maletero de menor tamaño, son 117 litros suficientes para llevar los bultos del día a día. Va recubierto en plástico duro, es sufridito, aguanta el trote, pero la verdad es que no pasaría nada si lo hubieran cubierto con una moqueta o materiales un poquito más cuidados. Bueno, ya he pasado al Mustang y de la misma manera que en el Tesla te voy a contar detalles de materiales, calidades, tecnología. Empiezo destacando el tema de los materiales. Veo que tiene más calidad de materiales, mejores acabados, se nota más solidez. Volante de cuero, costuras de color rojo, que son propias de esta versión que estamos probando. Esta tela que tiene en la zona intermedia, que le da un aspecto modernito. Aquí tiene un plástico que simula fibra de carbono. En fin, bastante bien acabado. Tecnología. Puede parecer de primeras que no es tan futurista como el Tesla, pero ojo porque tiene una pantalla también enorme, en este caso en formato vertical y es incluso más grande porque esta tiene 15,5 pulgadas de diagonal. Está dotado con el último sistema operativo de la marca, el SYNC 4, y es un sistema bastante intuitivo. La pantalla se divide en distintas zonas y se maneja enseguida como si la hubieras tenido toda la vida. En la parte superior despliegas un menú, la parte central que suele estar destinada al navegador, pero bueno, con estos menús, estos widgets de acceso directo, vas cambiándolo a tu antojo, que es la segunda zona, como te decía, y la de abajo queda reservada para el climatizador. Todo muy fácil, intuitivo y enseguida te haces a su manejo. Un detalle que creo que es mejorable respecto a esta pantalla sería su colocación, su posición, porque va muy vertical y muy plana, no va orientada al conductor, quizás se queda un pelín retirada, pero bueno, eso es un tema más de facilidad de uso. Lo que sí que me gusta es que aquí en el Mustang sí que tenemos un cuadro de mandos digital que te da información del navegador, si es que tienes una ruta configurada, de la batería restante, de la velocidad, en fin, diferentes datos que en este caso no te obligan a desviar tanto la vista de la carretera como en el caso del Tesla. Otra ventaja del Mustang es que también, igual que su rival, tiene actualizaciones online. Visto todo esto, habría que concluir, ¿es mejor o peor en el apartado tecnológico que su rival? Pues están muy por el estilo, quizás el otro es un pelín más futurista, todo se controla desde la pantalla, cualquier funcionalidad, abrir las puertas, el maletero, pero bueno, al final no deja de ser cosas efectistas que no te aportan un plus y aquí lo que más vale es la facilidad de manejo. En el Tesla es un poquito más complicado, cuesta más hacerse a él, así que diría que incluso me quedo con el Mackie. En cuanto a detalles de equipamiento de esta unidad que estamos probando, hay que decir que tiene tomas USB, una normal y otra tipo C, además de una superficie de carga por inducción, pero si quieres el sistema de aparcamiento asistido como en el Tesla con cámaras de visión 360 grados o el portón del maletero eléctrico con apertura manos libres, tienes que pagar aparte el paquete tecnológico. Y lo último que hay que comentar aquí en la fila delantera es el tema del espacio, realmente es muy muy parecido al Tesla, no tienes problema para encontrar una buena postura, volante totalmente regulable, asientos eléctricos y calefactados de serie, igual que en su rival, con lo cual totalmente equiparados en este sentido. Bueno y aquí en la segunda fila como ves el espacio también es enorme, la distancia para las piernas muy grande, o sea, no hay ningún problema, yo miro unos 73 pero vamos, una persona de 1,90 no tendría problemas para estirar los pies debajo de los asientos y las rodillas en ningún caso le tocarían. En altura un poquito más estrecho y es mejor que su rival a lo ancho, no demasiado pero sí que se agradece y la plaza central es más utilizable. No obstante la sensación de espacio es peor que en el Tesla, ¿por qué? Porque tiene menos superficie cristalada, como ves aquí las ventanillas son más estrechas y eso crea una sensación de menos amplitud, solo es una sensación, porque en realidad ya te digo, a lo ancho incluso tiene más centímetros. Esa sensación está minimizada por el techo de cristal panorámico que en este caso no es de serie, si lo quieres tienes que pagarlo aparte. El maletero tiene menos profundidad, 84 centímetros frente a los 105 del Tesla, además el borde de carga está mucho más alto, aquí son 78 centímetros frente a los 70 que tiene el Tesla, pero sobre todo ofrece menos capacidad de carga, aquí son 402 litros frente a los 854 que tiene el otro. Y con los respaldos plegados llega a 1420 litros, que son 600 menos que el Model Y y ahora el dato no tiene ningún truco. También cuenta con un compartimento de carga aquí en la parte delantera, en este caso son 82 litros, te recuerdo que el del Tesla tenía 117. De la misma manera también se le podría exigir que tenga unos materiales algo más cuidado porque también es de plástico duro y no tiene ni moqueta ni ningún otro guarnecido de más calidad, pero aquí está dividido para que la carga no se mueva y eso la verdad es que me gusta. Bueno, pues ya me he puesto al volante del Tesla Model Y para hablarte del apartado mecánico, también del dinamismo y empiezo por los motores. Hay dos versiones disponibles, esta versión AWD Long Range de 351 CV y la variante Performance de 480 CV. Esta segunda opción todavía no está a la venta y no llegará hasta el primer trimestre del año 2022. Esta versión dual motor que estoy probando se llama así porque equipa dos motores, uno en el eje trasero que tiene 188 kW que son 256 CV y otro en el eje delantero que tiene 147 kW, es decir 200 CV de potencia. Entre los dos alcanzan 258 kW que son los 351 CV de los que te hablaba antes. La batería tiene 76 kWh de capacidad lo que le otorga una autonomía teórica de 507 km. En este sentido hay que decir que el Tesla Model 3, que es el modelo en el que se basa, a partir del próximo mes de diciembre va a empezar a equipar una batería de 82 kWh. Es de esperar que ese cambio también llegue al Model Y, la autonomía en ese caso sería de 542 km. La capacidad de carga máxima es de 250 kW en corriente continua y de 11 kW en corriente alterna, así que a esos 11 kW tarda unas 8 horas y media en cargarse por completo. Ya te he hablado de los datos, creo que es el momento de comprobar cómo se las gasta cuando te pones en marcha y para eso nada mejor que una pequeña prueba de aceleración. Me detengo un instante, piso el freno con el pie izquierdo, gas a fondo. Madre mía, la verdad es que impresiona, impresiona cómo empuja, parece no importarle lo que pesa este coche, que no es poco, son 2140 kilos, pero su capacidad de aceleración realmente brutal. Y su comportamiento, ¿qué tal? Pues bueno, como ves, es un coche que al llevar el peso muy abajo, tiene una respuesta muy equilibrada, la dirección tiene muy buen tacto, la verdad, me sorprende, no es tan artificial como pensaba, y se inscriben las curvas. Realmente bien, me gusta, me gusta mucho cómo funciona. La verdad es que me he emocionado con lo bien que van las curvas, con el tacto de la dirección y demás, y se me olvidaba ya casi darte el dato de aceleración oficial por parte de Tesla, que son nada menos que 5,1 segundos. Bueno, es un dato muy bueno, hay que reconocerlo, pero impresiona mucho más vivirlo desde dentro, ver cómo te pegas al respaldo, como si fuera esto una atracción de un parque de atracciones. Más interesante quizás es conocer el dato de la eficiencia, el consumo. En este caso hemos alternado en la ruta tramos por autopista, carretera comarcal y también ciudad, y la media está rondando los 20 kWh, más o menos. No es un dato especialmente brillante, la verdad. Veremos luego qué tal lo hace el Mustang. No obstante, hay que decir que el Tesla es bastante eficiente y cuenta con un elemento que ayuda a mejorar el consumo de energía en invierno, la calefacción del habitáculo mediante bomba de calor, que es un elemento de serie. Así tienes más autonomía que muchos modelos de la competencia con una capacidad de batería similar. Concretamente ahora ofrece 507 kilómetros, que podrán ser esos 542 que te comentaba antes cuando llegue la actualización. El problema es que el Mustang es un hueso duro de roer y ofrece incluso 33 más, en concreto 540 kilómetros en total. ¿Qué más te puedo decir sobre su comportamiento? La verdad es que me está recordando bastante al del Tesla Model 3 que ya probé en su momento. Lo que pasa es que este es un SUV, es un coche con mayor altura libre al suelo, 167 milímetros de altura de la carrocería. Pero eso es algo que no se nota. La verdad es que la suspensión es firme y eso, como te comentaba antes, le ayuda a inscribirse en las curvas muy bien. Y además, en el día a día en ciudad, no resulta para nada tortuosa. Es bastante polivalente y eso siempre es muy bueno. Otro dato a tener en cuenta es el setting casi perfecto del control de estabilidad. Es un sistema que más que ser restrictivo, te ayuda a mejorar el dinamismo del coche, te ayuda a optimizar su respuesta. Lo vemos, por ejemplo, en esta curva que tengo aquí al fondo. ¿Ves? Pasas rápido y si la trasera se mueve mínimamente no es que te lo corten seco, sino que te lo sujeta lo justo para que hagas una trazada limpia y rápida. Me gusta mucho cómo funciona. El Model Y no es que tenga modos de conducción, de hecho yo estaba buscando algo similar en el menú y me ha costado encontrarlo ligeramente, pero bueno, si presionamos aquí en la configuración podemos ver que en el apartado de conducción podemos modificar distintos parámetros. El primero de ellos es la aceleración, que puedes tener la estándar, que es brutal, como ves, brutal, o una más relajada. Si pisas a fondo, aquí la respuesta sigue siendo enérgica, pero más progresiva. Luego también afecta sobre la dirección y eso que ahora mismo yo la tengo en confort, pero es realmente buena. Las otras posiciones son estándar y deportiva. En deportiva es realmente rápida, a puntas y el coche entra perfecto en la curva. Por último, puedes modificar la capacidad de retención del coche. Aquí en el menú lo ves en el modo parada. Tiene tres posiciones, despacio, rodar o mantener. El de mantener es el que más retiene y los otros te permiten rodar un poquito más a vela, no retienen tanto, por tanto no optimizan tanto la autonomía. Y ya solo me quedaría hablar de los frenos, que como en todo coche eléctrico tienen un tacto un pelín artificial. No obstante, me ha pasado como con la dirección. Los esperaba un poquito más chiclosos, más pastosos en su respuesta, pero me parece que no tienen un tacto demasiado malo. No son perfectos, pero me han convencido más de lo que esperaba. Quizás tenía un prejuicio un tanto negativo y la verdad que no, me ha convencido de lo contrario, no van mal. Lo que sí que no me ha gustado es el radio de giro, que como ves aquí, es muy amplio, 12,1 metros. Eso es muchísimo. Eso te complica la vida en garajes y al maniobrar en calles estrechas. Bueno, y he cambiado ya al Mustang Mach-E. Vamos a ver ahora el apartado mecánico, también el dinámico, a ver si es capaz de ganar al Tesla o en cambio tiene que dar su brazo a torcer. Empiezo por los datos, por el apartado mecánico, por hablarte de sus motores. El Mach-E se ofrece en distintas versiones. Hay una variante con un único motor, con tracción trasera, que en función de la batería que equipe, sea de 68 o de 88 kWh de capacidad, ofrece bien 269 caballos, bien 294. Por otro lado está la variante All-Wheel Drive, que lleva un motor en cada eje. En función también del tamaño de la batería, si es de 68 o de 88 kWh de capacidad, ofrece 269 caballos o 351. Sí, justo lo mismo que el Tesla Model E. El dato que no ofrece Mustang es la potencia de cada uno de esos motores. De manera añadida, hay que decir que hay una última versión, que es el Ford Mustang Mach-E GT, lo que se podría considerar un deportivo eléctrico SUV que llega nada menos que a los 487 caballos. Otro dato que tampoco indica Mustang son los tiempos de carga exactos de la batería grande, que es la que estamos probando, es decir, la de 88 kW. Sí que dice que admite una carga máxima de 150 kW en corriente continua y de 11 kW en corriente alterna, es decir, muy similar al Tesla. Lo único que aclara es que pasa del 0 al 80% en solo 45 minutos si se utiliza un cargador rápido de 150 kW. Bueno, y si antes para comprobar su respuesta hacía una pequeña prueba de aceleración, para ser justos vamos a hacer lo mismo en el caso del americano. Para un instante, acelero a fondo. Madre mía, es que si los eléctricos tienen algo bueno es que son auténticos misiles. Este Mustang también te deja pegado al asiento, como el caso del Tesla Model E, y se da la casualidad o no de que acelera justo de 0 a 100, igual también que el Tesla en 5,1 segundos. Está claro que se vigilan muy de cerca ambos fabricantes. En lo que sí que hay diferencias es en el peso, ya que este tiene 2.180 kilos, 40 más que el Tesla, y también en la velocidad máxima. El Tesla declara 217 kilómetros hora de punta y en el caso del Mustang son 180. Es una diferencia que realmente sólo la podrás comprobar en las autovías sin límite de velocidad alemanas, así que no creo que sea un factor decisivo. Sí que hay diferencia, y en este caso a favor del Mustang, en lo relativo al consumo, y eso siempre es importante cuando hablamos de coches eléctricos. En este caso, en la ruta, que también hemos mezclado, evidentemente, igual que en el Tesla, tramos por autopista, carretera, comarcal, y también en ciudad, la media ha rondado unos 18 kilovatios hora. No es que sea un dato estratosférico, pero sí que es mejor que el del Tesla, y por tanto, ganar en este apartado le da puntos adicionales al Mustang. Y ya que encaro aquí una zona de curvas... ¡Madre mía! ¿Quién diría que los eléctricos iban a ser coches tan divertidos? El Mustang, la verdad, es que te permite disfrutar al volante. Es un coche que la altura de la carrocería la tiene dos centímetros por debajo de la del Tesla, está a 14,5 centímetros del suelo, y por tanto, ofrece un dinamismo que no decepciona. La Ford siempre cumple en ese aspecto. El radio de giro es mejor que en su rival, y eso se agradece, tampoco es que sea buenísimo, pero está en los 11 metros, 11,6 exactamente, con lo cual, pues algo te facilita la vida en garajes. ¿Qué no me ha gustado de este coche? Pues lo estáis viendo aquí, la dirección. Tiene un tacto un poco artificial, no es tan precisa, tan rápida, ni tan directa como la del Tesla, pero eso no es lo que menos me ha gustado. Lo que menos me ha gustado está ahí abajo, es el freno. Antes decía el Tesla que el tacto no era perfecto, no sé cómo definirlo. Es un tacto, aquí sí, muy artificial, va como a tirones, no te permite dosificar bien, no te permite graduar. Si te aproximas a una curva, frenas y el coche al soltar no mantiene bien el balance. No es una cosa dramática, ni mucho menos. El coche se detiene dónde se tiene que detener, con suficiente distancia y margen de seguridad, pero este comentario que hago es sólo en un plano subjetivo en cuanto a dinamismo. No tiene ese tacto que te ayuda a ajustar bien la trazada. En cualquier caso, prefiero quedarme con que ofrece una respuesta dinámica por encima de lo que se pueda esperar de un SUV eléctrico. Una respuesta bastante enérgica, viva, es una respuesta que te hace disfrutar de la conducción. No es sólo un coche para desplazarte de un punto a otro. Como ves, la trasera es juguetona y lo bueno es que tiene reparto activo del par. Entonces, si la trasera dibuja un poquito el coche y lo inscribe bien en la curva, el reparto activo del par envía fuerza al eje delantero para que la cosa no se desmadre. La suspensión es firme, sujeta bien la carrocería, pese a esos 2.180 kilos de peso, como te decía, así que en ese sentido cumple de sobra. Y ya sólo me faltaría hablarte de los modos de conducción. Se activan presionando el sistema aquí de la parte superior izquierda de la pantalla y como ves son 3, que son Whisper, Active y Untamed. Vendrían a ser una traducción un poco literal, susurro, activo e indomable. Evidentemente van de más suave para una conducción más relajada a más deportiva. Yo ahora mismo voy en el Untamed y bueno, indomable quizás es mucho decir, pero sí que se nota incluso un sonido un poco más evidente, pese a que es un eléctrico. Evidentemente es un sonido generado artificialmente, pero sobre todo se nota una respuesta más viva, como que los músculos de este Mach-E se tensan y la aceleración es mucho más evidente. Un último detalle y es que en el caso de esta caja de cambios tiene una posición central L, low, para lograr una mayor retención. Te recuerdo que para hacer eso en el Tesla había que configurarlo en el menú y aquí es directamente presionando en el selector de la caja de cambios. En líneas generales me gusta mucho cómo va el coche, desde luego me encanta esa trasera tan ágil, tan viva, que te dibuja sonrisas en las curvas, pero es que ese tacto de freno no me ha terminado de convencer y la dirección tampoco me parece del todo precisa. Así que hay que reconocer que el Tesla, quizás por la mínima, pero en el apartado dinámico diría que es un pelín mejor. Bueno, y ha llegado el momento de decidir el ganador. ¿Cómo ha sido viendo a lo largo de esta prueba? Uno se impone en unos aspectos y el otro gana en otros. Uno más amplio, el otro más dinámico, uno más tecnológico, el otro más eficiente. ¿Es un duelo realmente igualado? ¿Será el precio el que decida el ganador? El Tesla Model E Long Range cuesta 64.980 euros. Por su parte, el Mustang Mach-E de rango extendido cuesta 64.903 euros. Sí, una diferencia de solo 77 euros, una diferencia ridícula que por supuesto no hace decantar la balanza a favor de ninguno de los dos. ¿Cuál es el ganador? Solo tú, desde tu punto de vista subjetivo, decides si prefieres la exclusividad de Tesla o la deportividad del Mustang Mach-E. Yo, aunque no sin dudar muchísimo, en esta ocasión me quedo con el Tesla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esperamos tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!